Este domingo 26 de mayo, el candidato a la presidencia municipal de Jaral del Progreso, Dani Cusi, cerró con broche de oro su campaña con miles de ciudadanos que refrendaron su apoyo para que llegue la cuarta transformación a su municipio. Primero, el aspirante Dani Cusi realizó un recorrido en las principales calles del municipio de Jaral del Progreso, por lo que la marea guinda comenzó a crecer más y más. Al ver el paso del candidato, la ciudadanía con gran emoción se integró a esta fiesta del cambio para que Morena llegue con fuerza a la entidad. Durante su caminata la acompañó el ex titular de la INDEP, Ernesto Prieto Ortega, con lo que cada vez más se refuerza el movimiento. El candidato Dani Cusi abrió el evento con su mensaje, mencionando que es un momento de luchar para defender al municipio de Jaral, ya que la gente afirma que se necesita un cambio total. Esto derivado a que ha sido pisoteado por los partidos actuales que se encuentran gobernando. Su principal tema se abarcó fue el tema de la seguridad, que se ha visto afectado en estos últimos tiempos y mencionó que la gente ya no se encuentra segura al salir. Por ello, se comprometió con los jaralenses en traer la paz en el municipio, en la cual se estará coordinando con la federación, con la próxima presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, así también con el estado, con la próxima gobernadora, Alma Alcaraz. Como parte de su trabajo y su visión para el municipio, el aspirante Dani Cusi presentó ante más de mil personas su plan de gobierno, de las cuales se comprometió en cada una de ellas, como es el tema del deporte, que ha sido un tema relevante para el candidato, ya que mencionó que en el municipio de Jaral existe mucho talento, pero hace falta que se le apoye como debe de ser. Otro punto fue el campo, que es considerado el municipio como el granero de México, por ello se buscará que permanezca ese título, apoyando a los agricultores con fertilizantes e integrándolos a los proyectos de Sembrando Vida. Así quedó demostrado el gran apoyo y respaldo que le tienen al candidato Dani Cusi, por parte de los jaralenses que piden que llegue la cuarta transformación a su municipio. Quienes ven en el aspirante, es una persona honesta y capaz de poder gobernar para que le vaya bien a Jaral del Progreso. Para el sistema de noticias de TV Libertad, con imágenes de Rubén González, Diego García.